Bueno, y seguimos disfrutando. Yo me abrigué porque se puso fresquito acá el estudio. Qué linda entrevista, qué linda charla en este día del libro que mantuvieron Alexis Davat con su invitado desde Esquina. Pero ya estoy para hablar de dando vuelta a la página del libro. Ya estamos aquí con Mariela Hidalgo, nuestra profe de yoga, porque vamos a estar conversando un poquitito de lo que fue la experiencia renacer en Iberá. Mariela, ¿cómo estás? ¿Bien y vos, Gaby? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Pero bien. Vinimos, pero... Volviste. Sí, volvimos. Tuvimos ahí un... Te le conté al público. Ah, te le conté. Ayer que sí, sí, sí que tuvimos ahí un percance, pero que todo fue solucionado con la mejor... Con paciencia. Con paciencia. Vamos a trabajar la paciencia y les tocó trabajar la paciencia. De repente me dio calor, así que lo vamos a poner por acá. Mariela, qué lindo fin de semana, qué linda oportunidad. Y qué linda idea esto de poder acercarnos a la naturaleza, como que tener esa oportunidad de alejarnos un poquitito de los ruidos de la ciudad y encontrarnos con nosotros, ¿no? Sí, sí. No, la verdad que fue una experiencia muy linda. Es la primera vez que se hace en los esteros de Iberá, así que la verdad que el resultado es más que óptimo. Todo un éxito para nosotras. Estamos contentas, felices como una lombriz, Marga y yo, así que también esperamos que los que fueron estén así de felices como estamos nosotros. Igual creo que también todo es como un proceso siempre, ¿no? Es algo que fuimos, absorbimos, como esa energía, tus palabras que nos fueron guiando, las experiencias que fuimos viviendo, el estar ahí, por ejemplo, ese paseo nocturno, recorrer los esteros en silencio para ver, por ejemplo, los peces. Claro, escuchar los sonidos también. En el agua, exacto, sí, sí. Sentir también los aromas, las hierbas del lugar. Es una experiencia, la verdad, muy movilizadora. Y creo que después eso como que comienza a acomodarse, ¿no? Claro, como a decantar. Sí. Lo que se tiene que ir se va a ir y lo que tiene que quedar va a resurgir. Exacto. Así que, bueno, la verdad que por mi parte estoy más que agradecida a Iberá Lodge por permitirme y abrirme las puertas de este complejo tan precioso. Ay, hermoso. Y, bueno, y a Marga también y a Marce, que son las encargadas del hotel. Marga es una excelente anfitriona. Una anfitriona, pero de 100 diría yo. Sí, de 100. Aparte, por ejemplo, vamos a contarle a la gente. Yo me olvidé, pero llevé un balijón así de esos como cuando te vas, no sé, un mes. Bueno. Pero me olvidé todo lo indispensable, me lo olvidé. Sí. Entonces era solucionar y una genia Marga porque siempre ahí atenta a todo lo que necesitaba. Estuvo detrás de cada invitado, que para nosotros no fueron participantes, fueron invitados los que asistieron. Así que estuvimos detrás de ustedes todo el fin de semana viendo que estén cómodos, que tengan todo lo que necesitan, que se sientan cómodos haciendo las actividades. La verdad que fue un trabajo en conjunto, digamos, pero bueno, ella obviamente al estar... Ah, le estabas viendo imágenes. Ese fue el fogón. Porque vamos a contarle a la gente, Mariela, que fue como, se fue integrando los elementos de la naturaleza. Exactamente. La idea era justamente eso, tratar de fusionar, digamos, todo lo que tiene que ver con el yoga y las actividades que la gente de Ibera Lodge nos proponía. Por ejemplo, ahí estamos viendo las excursiones diurnas. Sí. En donde, bueno, al final de esa excursión hicimos una meditación para hacer la apertura del corazón. O sea, que estamos justamente en el corazón de los esteros de Ibera para que el agua se lleve toda nuestra tristeza, dolor y por ahí que vamos acumulando. Y además de eso, obviamente, viajar hasta allá y poder conocer este espacio, este acuífero tan precioso que tenemos acá cerca. Sí. Y que es un regalo realmente poder estar ahí y conectar con eso. Porque estar solamente ahí ya te cambia. Exacto. Ver el agua transparente. El agua es, exactamente, parece que estuvieras en una piscina. Exactamente. A veces no se distingue si es el cielo o la tierra. O el agua. O el efecto, claro, perdón, de la tierra. Y ahí estabas, estás vos, por una de las clases, digamos, una de las actividades a iniciar. Ay, quizá me encantó, que fue absorber la energía del sol. La de la suria. Fue la clase del sol. Porque también, aparte de hacer las clases, hicimos una secuencia de armonización de los chakras que, bueno, que venimos hablando también en María del Lirio. ¿Te acordás? El año pasado. Sí. Entonces fueron siete espacios, como yo les llamo, de encuentro que tenían que ver con los chakras. Que algunas eran clases de yoga y otras eran meditaciones. Claro. Entonces cada clase fue conectando con un elemento de la naturaleza. Y ahí están los caballos. Ay, qué divino. Y con un centro de energía, un chakra a trabajar. Entonces, bueno, era fusionar, digamos, todo lo que tenía que ver con las excursiones y también los espacios del complejo para poder armar estas clases. Claro, sí. Esto era, ahí estamos viendo imágenes de lo que fue la navegación nocturna. Exactamente. Este, bueno, y todo tipo de animalitos, ¿no? Exacto. ¿Qué te parece? Mirá, ahí está acá. Y en la navegación nocturna fue preciosa porque el cielo estaba repleto de estrellas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Una noche clarísima. No estaba la luna, era justo luna. Claro. Claro. Y nuestro vaqueano, que bueno, él como, nada, creció ahí en ese marco. Sí, sí, sí. Por ahí agarró uno para mostrarnos, uno de los chiquititos, de los yacarecitos. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí está todo el complejo donde estuvimos descansando. La verdad que es bastante amplio, puede uno estar separado. Ahí estamos con Marga conversando, haciendo una nota que lo vamos a compartir. Ahora todo el material porque tenemos kilos y kilos, kilos bytes de tomas. De material para poder hacer y ver. Sí, sí. Así que bueno, la verdad que una experiencia nueva, distinta, porque también a veces muchos, bueno, ya conocen los esteros, ya han viajado a los esteros de Liberá. Y la propuesta es encontrarlos de otra manera. Sí. Sí, ya no desde el punto de vista turístico, sino desde el punto de vista de unión con la naturaleza y de conexión con la naturaleza. Exacto. No es solamente ir, viajar, ver los esteros y volver. Sí. Sino hacer una integración de todo nuestro sentir, nuestro ser con la naturaleza. Qué lindo. Y la verdad que esa es la propuesta. Esa es lo que vimos. Además comimos riquísimo. Sí, sí, sí. Ahí en el Iberalos, una genia Rosario, nuestra chef cocinera, que la verdad que nos deleitó con cocina regional comimos, bueno, no me acuerdo, en el desayuno, en el desayuno. No sé, porque yo, bueno, también eso quería aclarar que por ahí si uno es vegetariano o veggie le hacen esa distinción. Ah, pues estabas clave en el otro menú. Yo estaba en el menú normal que degustamos, helado de yerba mate. Helado de yerba mate. Exactamente. Y comimos de chocolate. Después, bueno, en el bello era el clásico del desayuno y de las meriendas. Bueno, chispá, pasta de frolas. Toda comida regional, los dulces regionales. Sí, sí, sí. Y también, bueno, como te decía, el menú adaptado para aquellos que no comemos carne, digamos, así que eso también es una gran ventaja, digamos, que bueno, por ahí hay mucha gente que ahora no come carne y dice, bueno, voy a ir allá y que me van a dar de comer. No, claro. No, 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 no. Bueno, quédense tranquilos, que no hay problema. Bueno, la verdad que fue una experiencia, una experiencia maravillosa darnos la oportunidad realmente de poder conectarnos, conectarnos con nosotros mismos y con toda la fuerza de esos elementos que estábamos citando, el agua, la energía del agua, del sol. De la tierra. De la tierra, en un momento, bueno, el fuego. Sí. Poder también darnos el tiempo de decir, bueno, voy a meditar. Meditamos mientras navegábamos en el agua. Claro. Ese contacto, ese acercamiento con, pero profundo con ese marco natural único de los esteros de Libera. Así que espero que venga ya la edición 2. Y ya la estamos programando porque, bueno, cuando uno empieza a publicar las fotos en el Instagram. Todo el mundo preguntando. Todo el mundo nos escribió. Bueno, muchos alumnos que no pudieron ir también nos escribieron. Y la verdad que nosotras deseosas ya de poder empezar a organizar. Obviamente nos estamos tomando unos días porque recién llegamos el lunes. Y, bueno, fue tal la repercusión que hoy ya estuvimos hablando para ver qué. Qué lindo. Qué bueno. Qué bueno. Sí, ayer Marga ya estaba dando una nota en la radio también contando exactamente ahí en Radio 2. Así que, bueno, un besito para Marga y seguramente van a venir juntas porque estamos preparando. Eso que mostramos recién fue nada, un flash de esos videitos de celu. Eso no es nada porque tenemos realmente imágenes preciosas. Gracias, Mariela. Bueno, no, gracias a ustedes. De la experiencia. Y, bueno, nada, chiquitito, ¿qué te pareció? ¿Cómo te sentiste? Sí. ¿Y cómo volviste? Bueno, para mí al inicio del viaje había que nos entregaban un sobre con una carta, con un lindo mensaje. Y creo que ese mensaje me fue acompañando durante todo ese fin de semana, ¿no? Y la verdad que para mí fue un viaje diferente. Ya me fui en otras ocasiones a los esteros, pero el poder prestar atención realmente a esa energía del agua, a pisar la tierra, a poder absorber el sol, pero siendo consciente en el momento de esa energía. No como una actividad más, sino realmente en esa conexión de lo que estás viviendo y en el lugar que estás. Yo, la verdad, me siento una bendecida y una afortunada por haber podido vivir esta experiencia. Me encantó. Me parece que fue absorber, absorber palabras, momentos, actividades. Y eso creo que después, a lo largo del tiempo, se me va a ir acomodando. Claro. Y creo que de ahí es donde se da la transformación y el cambio. Así que me siento en ese proceso. La verdad que muy feliz y muy bendecida de haber podido vivir esta experiencia. Bueno, eso te lo dije ese día. Te vi feliz. Sí. Que no tenemos tiempo a veces de compartir tanto tiempo juntas. Yo la verdad que descubrí una Gaby que era una cosa, un feliz como una lombriz, la vi. Estaba feliz, pero cómo no estar feliz ahí después de ver todos esos animales, ese lugar fantástico. La verdad que más que feliz. Así que muchísimas gracias. Gracias, gracias. Y vamos a esperar la próxima convocatoria para participar, para estar presente y también para poder mostrar y difundir para que se anime la gente. Porque tal vez uno tiene cierto prejuicio. Yo nunca hice yoga, a mí no me gusta esto. Y la verdad que en el grupo era un grupo bastante heterogéneo. Había gente que nunca había hecho alguna actividad referente. Y la verdad que el poder darse esa oportunidad también es buenísimo. Sí, sí, sí. También parte de esa transformación. Hermoso, hermoso. Así que bueno, te agradezco. Y le agradezco también a Moni y a Mariano que nos ayudaron un montón. Gracias, Mariela. Un besito. Y bueno, nos vamos a una tanda corta. Todavía nos falta muchísimo para seguir compartiendo esta tarde. ¡Suscríbete al canal!